¡Hola! Bienvenidos a Landcraft. Bienvenido a todos de nuevo. Estamos en Roblox. Hoy tenemos... Subimos por aquí por el árbol y ya está. Escapamos en cajas de Santa Claus. Y su oso feo este. Yo estoy en la piscina aquí nadando. ¿Hay una piscina? Sí. Vale. ¿Aquí ves? ¿Me ves? Por la caja de motico. ¿Qué motico no es este? Feliz. ¿Qué chuli? ¿Se puede nadar? Mira, por aquí se sube. Elijo mi primera caja. ¿Cuál es? A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Mira! ¡Oh! Me toca la de colores. ¡Vamos, vamos! ¡Mira esta! Mejor la dejo que se vaya. ¡Vámonos dos juntos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué les pasa? ¡Mira en vos! ¡Avísame! ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡Espera! Saquemos los dos a la vez. ¡Bien! Ya me voy. Gracias a tu caja. No, espérame. ¡Adiós! ¡Ay! ¡No! ¡No! Se me fue la caja. De verdad, de verdad. ¡Voy por aquí! Mira, una caja, Minio Así, así, así Ahora también Vamos, sal No sale de la caja ¿No sale de la caja? No, ahora ¡Mira esto! ¡Eh! ¡Salen los pinchos! ¡Eh! ¡Mi cabeza! Del regalo ¡Ahora vamos! ¡Eh! ¡Se cayó, se cayó! ¡Vamos ya! Mira ¡Oh! ¿Qué se le salió? ¿Me salió algo en la cabeza? ¡Vamos que te espero! En la meta ¡Ja, ja, ja! Mira lo que hace el gatito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué vas a hacer? Aquí está el hijo ¡Ahí hay una caja de diamante! Esa Esa es la caja de diamante ¿Ves? ¡Vamos! ¡Eh! Una caja de diamante Adivinare ¿Qué juego es este? De Mike Es un bloque de diamante ¡Yee! ¡Vamos! Imagínate si estuviese el bloque de comandos ¡Ja, ja! ¿Te subirías? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Porque el bloque de comandos me gusta! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Es que golpea la cola! ¡No! ¿La cola? ¡Sí! ¡Nianca! ¡Nianca! ¿Vuelves en el inicio? ¡Eh! ¡No! ¡Voy de ida! ¡Todavía sigo! ¡Uy! 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 ¡A ver si me salgo! ¡Vamos! ¡A que yo lo hago la segunda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aparta! ¿Y cómo has llegado ahí tan rápido? ¡Vamos! ¡No! ¡No lo puedo controlar! Es que no sé si voy a llevar o no ¡Eh! El embudo ¡Ah! ¡La granja! ¡Vamos! ¡Así que llega! ¡Aquí hay una caja! ¡Mira! ¡Ahí se quedó una! ¡Siempre baja al revés! ¡No! ¡Mira! ¡Yo sigo! ¡Ya está! ¡Estoy en el final! ¡Estoy en el final! ¡Estoy en el final! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡No! ¡Todavía! ¡Todavía! ¿No? ¡Sí! ¡Todavía! ¡Uy! 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 ¡Casi me salgo! ¡No! 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 ¡Vamos cajita! ¡Aquí yo le hago la segunda! ¡Mira! ¡Están sus osos! ¡Vamos! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Ahí está el final! ¡El final! ¡No! 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 ¡No te sale la cajita! ¡No! 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 ¡Me caí! ¡Ay! ¡Yo lo voy a hacer a la segunda! ¡Seguro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te espero aquí para que hallamos los dos! ¡Está seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el pulpo! ¡Y después del pulpo está el agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué nunca? ¡Ehhh! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Vamos los dos a la vez! ¡Vale! ¡Llevamos cada una dos! ¡Voy a llevar! ¡Esperate! ¡A ver! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Elige caja! ¡Cuál es ese? ¡Vamos! ¡Ahí hay muchas cajas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chara fue! no yo voy atrás de ti no 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 que has hecho jajaja salieron todos las de perritos se rodearon mira que jajaja que es eso ah es rey es rey dorito jajaja ay que mira jajaja este es el perrito que te gusta a ti dale guau 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 como cantas jajaja 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 que te pasa un ataque jajaja un ataque de risa ay casi me sale como fuera de una caja asi graciosa esto es como pueda ver en un mapa jajaja 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 Se ve muy chulo No hay nadie Mira, ahí está el oso otra vez Dos osos, seis osos Cuatro osos, seguro ¡Mira lo que dice! El final, el final, el final, precaución Ahí, vamos, vamos Mira, va bien, va bien Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Espérate, espérate, espérate Salta, ahora salta ¡Vamos! ¡No! Saliste disparado, mira Aquel lado, usted no hacía eso No, vamos, vamos otra vez Una vez más lo intentemos, a ver ¡Ey, mira! Vamos, espera ¡Patrick! O te sube, te sube hasta cualquiera ¿Con mi mejor amigo? Vamos Cuidado, está muy cuidado Mira En esa, en esa Yo me subo a la de atrás Adivina que te quieres esta cara Parece de Spaw No hace particio ¿Ah, sí? Sí Mira, a ver Porque si es gosa Vamos Eh, quiere decir que no me voy a botar en esta cara que iba a hacer Porque si no me hagas Ya voy al revés De verdad Porque es que lo voy a botar en esta cara De verdad, mire cómo voy yo Si no, 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 si no ¡Hala! ¡Hala! ¡Me salí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡No! 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 ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡De verdad! ¡Mira lo que he hecho yo! ¡Mira! ¡Mira lo que he hecho! ¡Hala! 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 ¡Me he bajado! ¡De verdad! ¡No! ¡Qué mal! ¡Vale! ¡En esta! ¡Mándame una caja! ¡Yo te espero aquí! ¿Puedes? ¿Puedes guardarme? ¡Sí! ¡Sí! ¡Trae dos! ¡Trae dos! ¡A ver si logro subirme! ¡Voy a darme una vuelta en la ciudad mientras! ¡Vale! ¡Hace mira una! ¡Vale! ¡Me avisa! ¡Vamos! 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 ¿Ya estás en la ciudad? ¿O esa es otra? ¡Así es otra, ¿no? ¡No! ¡Acaba de empezar! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Es que hay dos! ¡Adivina en qué caja voy! ¡Mira que le gustó! ¡Esa me está gustando más! ¡No me está valiendo el mismo! ¡Lo bueno es que ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ay! ¡Me gusta mucho Halo! ¡Ahí viene la caja! ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué ha pasado! ¡Wow! ¡Casi se ha saltado muy alto! ¡Uh! ¿Y sigo? ¡Imaginate si puedes saltar la luna! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Dónde voy? ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué alto! ¡Eh! ¡Hay un espacio! ¡Dónde está mi caja! Pero donde te has ido Me he salido del mapa Y sigo vivo que no es interesante Pero se me está saliendo el mapa Desde que salto ahí Se me sale Te habías quedado ahí Ahora no puedo morir Ya está Mira pasó la caja recién La que me mandaste Espera, espera Vamos a ir los dos Vale Saca una Uno, dos y tres Tu padre quieres el de paticio Yo quiero el de paticio Vamos ahora A ver, sale uno Ahí hay una Quiero ir a la patricio No Ahí súbete la otra No, me he bajado de verdad No Venga No, me boto la otra A ver, a ver si logro alcanzar la otra Voy a salir Mira, lograste pasar No, yo no En serio No, yo no No, de verdad A ver si logras llegar Pero por qué Suprema que está tocando Esta caja No lo sé ¿Te gusta? No ¿Dónde está mi caja? Ya voy Ya voy El último intento Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hago? Vale Este intento final A ver si logras pasar Quiero saber ¿Qué llega el final? A ver Ya está Ya está Mira Mira, es que ¿Pero qué? Es que está más loca Me salía al comienzo A ver A que llega el Shrek El Shrek sí que llega Porque el Shrek quiere Come el Dorito Ya está ¿Hay gafas 3D? ¿Son unas gafas 3D? ¿Es qué? ¿Maco? ¿Juntó al Dorito? ¿Sí, no? ¿Es que? Mira, ya vas a llegar Sí, eso Ya casi, ya casi Ya está No me salgo ¡Uh! Ya está, ya está ¡Con los peos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! Casi, casi me salí el mapa Casi Ya casi está Ya casi está ¿Qué es eso? No sé, pero Mira, ¿dónde vas? ¡Uh! Besito Ya está, mira El último, el último No te bajes No te bajes Bueno, ya Ya está Espérate, espérate Espérate No, no, todavía no Ahora, baja, baja Ahora ¡Ya! ¡Toma ya! ¡Toma! Mira, si hay perlito ¡Daro! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Uh! Espérate Espérame No te caigas ¡Oh, mira, has pasado! Ahora me toca a mí ¿Qué pasó? ¿Te dije? Entonces ¿Qué hago? ¿Qué se come el Dorito? Espérame ¿Qué has hecho? Sabia Que si llegas hasta aquí Si te matas Vuelves a tener todo esto A ver ¿Es el premio? Si Vale, ya yo voy Ya estoy cerca Ya está, me queda solo el pulpo ¡Oh, tengo una moto! No eres una moto ¡Vaya! Pase el pulpo ¡Uy, uy! No, 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 no te caigas No te caigas, cajita No ¡No! Me caí, de verdad Me caí ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga! ¿Qué haces? Un perro con una cabeza de robot Subida en una moto No sé que es tremendo ¿Qué? Este verde lo del qué? Lo del perro Y ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oh! Caja de coqueada Ya está Mira, voy en mi tren En un tren ¿Qué más hay? Yo Pues ¡Oh! ¡Oh! Mira, abuela ¿A volar? ¡Mira esa cara! ¡Pesito! Yo quiero dorito ¡Oh! Yo no puedo Vale, pues Ha sido El video La caja Escapa de Papá Noel Y su oso feo ¡Mira, que abuelo! ¡Chuli, eh! Mira, ¿qué hay ahí? Bueno Si les gusta, like Compártanle, suscríbanse Hombre, que nada cuesta Y hasta el próximo video ¡Mira, mira! ¡Mira esto! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¿Qué haces? Te voy a la moto ¿Y dónde vas a ir? ¡Oh! ¡Oh! Ya está